Hace 6 años Uruguay postuló para realizar el Congreso Mundial y en el año 2012, en el Congreso Mundial que se realizó en París, fue aprobado por la Oficina Permanente Internacional de la Carne que Uruguay fuera sede en el 2016. Y creo que las cosas están a la vista. Tenemos prácticamente 800 inscriptos, 400 o 300 y tantos que son del exterior. La gente que ha venido del exterior son todos referentes en distintos ámbitos en el tema carne. Muchos de ellos, es la primera vez que vienen a Uruguay, incluso a Sudamérica, la posibilidad de mostrar lo que Uruguay es capaz de ofrecer. Uruguay está muy lejos de la jugada a nivel mundial, pocos conocen Uruguay, y poder mostrar todas las virtudes que Uruguay tiene, no solo en el tema carne, sino las características de infraestructura, sus condiciones naturales, su gente, este entorno en el cual estamos nosotros, significan poder mostrar lo mejor que el país tiene y eso nos posiciona muy bien en el concierto internacional. De manera que desde ese punto de vista estamos muy satisfechos y las opiniones que recogemos de los extranjeros que están aquí es muy favorable. Por supuesto que la otra parte de los concurrentes, que son todos uruguayos, productores, gremiales agropecuarias, gente del gobierno, gente de la universidad, público en general, están pudiendo presenciar una puesta a punto por los principales formadores de opinión, por los principales proyectistas de lo que significa el concierto internacional, en los temas más importantes de la cadena cárnica, que sin duda que les va a resultar muy provechoso para ponerse al día. Gracias. 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 Gracias.